Música Continúan desfilando los artistas por este camino de la fama y aquí está Donkey Rap, lo dije bien Sí, sí, Donkey Rap ¿Cómo estás Donkey? Bien, super melo Super melo, a propósito, estamos melos que este es el hombre de esa canción, estamos melos háblame un poquito de esa canción, ¿cómo fue eso? Un exitazo Gracias a Dios, estamos melos, fue una canción que nos abrió mucho las puertas tanto en el Mundial, pues que fue donde más famosa se hizo nació en San Javier con los amigos de Son Matá la grabamos, tuvimos la oportunidad de grabarla y se volvió un hip sin nosotros pensamos ¿Y los futbolistas se la bailaron todos? Todos los futbolistas se la bailaron, se la bailaron estuvimos en algunos estadios cantando con ellos y bailando con ellos y fue un incito, gracias a Dios Donkey Rap, te cuento que nosotros aquí, en Camino a la Fama, estamos melos Sí, sas Sí, sas, sí, sas, estamos melos, claro que sí Donkey, en tu recorrido musical ya has logrado una cantidad de cosas ¿Qué más se viene? ¿Qué se sigue? Bueno, pues gracias a Dios acabamos de llegar de Japón estamos en una gira en Japón, gracias a Dios pero por las cosas del virus se canceló y ahorita ya con la ayuda de Dios lanzo un nuevo sencillo que se llama NEA que fue una oportunidad que se le dio a unos niños de una fundación que querían conocerme y querían salir en un video conmigo el video yo lo iba a grabar en Medellín pero decidí grabarlo en Bogotá para darle la oportunidad a ellos en un barrio del sur de Bogotá los niños son súper talentosos y los invito para que escuchen la canción Donkey, me gusta lo que acabas de decir y quiero detenerme un poquito en esto porque los artistas se vuelven referente entonces lo que hace un artista es muy delicado lo que haga bueno o malo porque es un ejemplo y en este caso me acabas de mencionar a los niños los niños querían conocerte entonces estoy seguro que esos niños quieren ser como Donkey Rap es una gran responsabilidad ser un ejemplo para los niños Sí, claro, por eso te digo que me nació como la gran oportunidad de conocerlos también porque hace rato me decían que llegara a Bogotá, que llegara a Bogotá que ellos me querían conocer por los Estados Melos y se animaron y querían salir en un video y se les dio como esa oportunidad de grabar en el video de la canción de A son súper talentosos, es una fundación súper hermosa y para mí fue un placer también pues como darle la oportunidad a ellos y trabajar con ellos ¿Dónde naciste? Yo soy del Chocó, Quindó, Chocó ¿De Quindó, Chocó? Bueno, Bagado, Quindó, Chocó Bagado, Quindó y Chocó Sí, crecí en el bar Por dicho, vienes de la zona donde está la energía, el sabor El saborcito Eso, así es Bueno, ¿y en qué momento te viniste para acá, para el interior y dijiste no, es que lo mío es la música y estoy Melo? Sí, decidí pues como venirme después de una oportunidad que escuché en la emisora que mandara mis canciones por medio de una emisora para sonar en un gran evento que iba a haber acá pero era solo una oportunidad para jóvenes de Medellín yo estaba en Quindó, vendí mis canciones y resultaron que mis canciones fueron las mejores y me vine para acá, aproveché todo eso y grabando, grabando canciones, dimos con la suerte de grabar Estamos Melos que fue como la canción que nos abrió puertas a nivel mundial Y en esa medida que se te han abierto las puertas, me imagino que otros artistas ya te han llamado, quieren grabar contigo Muchos, muchos artistas, pues Estamos Melos era una canción que gracias a Dios venía en un remix con Balvin las cosas no se dieron, Dios sabe cómo hacen las cosas pero ahí estamos en la amistad con él y vienen muchos proyectos súper buenos con artistas súper grandes también que ya por ahí vienen sorpresas Esta canción, Nea, ¿por qué Nea? Nea, Nea, yo sé que Nea es nacido en Medellín pero es como una jerga de acá de Medellín apropiada pues de toda la gente de Medellín y me gustó muchísimo, la gente la utiliza demasiado entonces dije que quería como hacer una canción referente a eso y nació esta canción, esta gran canción, Nea Vamos a escucharla entonces y a ver este video que es un video, por cierto, muy bien hecho te felicito, que este video fue hecho en Bogotá, me dijiste Hecho en Bogotá, sí, por el productor John Carl era el productor de Sebastián Yatra y se dio como la oportunidad de trabajar con él y con los niños de la fundación fue un proyecto súper excelente Excelente que hayan utilizado ahí también a los niños que, y vuelvo a lo que te estaba diciendo ahorita eres un referente para los niños ellos se la gozaron, ¿cómo fue eso? Se la disfrutaron mucho, son súper talentosos bailan desde una niña que sale en el video que tiene como tres añitos, dos añitos y sale bailando, o sea hasta los más grandes son súper llenos de talento y a la hora de bailar llevan el sabor también por dentro, o sea Excelente Oye, Danqui, qué bueno haberte tenido acá y yo insisto en lo mismo ustedes, los artistas, son un gran referente para todos esos jóvenes para todos esos niños que nos están viendo allá detrás de ese televisor ellos quieren ser como ustedes un gran referente y hoy estuvo aquí con nosotros Danqui Rap Danqui Rap Danqui Rap, aquí con nosotros en Camino a la Fama Ahí vas, ahí vas por ese caminito Sí, gracias a la gente de Camino a la Fama por la invitación Danqui Rap, un placer tenerlo acá, espero les guste mi música y gracias por la oportunidad Y estamos melos Siempre melos Estamos melos, sí, seguro que sí Cisas Aquí estamos en Camino a la Fama Camino a la Fama El programa donde tú debes estar Recuerda, aquí puedes participar escribiéndonos a caminoalafamatv.com Y los dejo con esta canción Yeah Hoy hay una fiesta en mi barrio Pa' que beban todos, todos los vecindarios Mujeres y hombres si es necesario Invita en todos los barrios Alcalín Y Y A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.